María tenía un gran grupo de amigas, Romina, Mónica y Patricia. Eran sus amigas de la infancia. Con ellas se había ido a la escuela primaria. Con Romina se la pasaban jugando a la rayuela. María, María, vamos a la plaza que mi mamá duerme, así jugamos a la rayuela. Con Mónica se contaban los secretos y jugaban juegos de mano. Crecieron juntas y transitaron la adolescencia. Patricia era la estudiosa del grupo. Hola, vamos a estudiar mañana de prueba de historia. Y cantaban siempre esta canción. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey. Me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso yo. María también tenía un primo que lo quería mucho. María, feliz cumple. Gracias. Te quiero mucho. ¿Cuándo nos juntamos? Un sábado. Un saludo. Una hermana era su cómplice. Solían salir a caminar y a pasear. Che, María, te tengo terrible chismo. ¿Venite a mi casa o vamos a la plaza? A la plaza. Tenía una vecina muy amiga. Maritas y Carlitos, su fiel amigo del barrio. La pasaba a buscar todos los días para ir a la escuela hasta que dejó para trabajar. No le voy a pedir más tarde. La voy. Hola, María. Hola. También estaban sus compañeros del SEMI 147. Con ellas se veían muy solitos. ¿Viste ayer? Si nos hiciste tus tareas. ¿Tienes que estudiar a parte de Astros nos toma...? ¿Temo? Estoy a... ¿Hicieron lo del Profesor? ¿Vas a tu carpeta? ¿Tenés un pucho? ¡Vamos a buscar el té! María se casó enamorada y para toda la vida. También tenía su mamá, una mujer de unos 60 años, casada hacía mucho tiempo y con algunos problemas económicos. Vivía fuera de la ciudad y se comunicaban muy a menudo por WhatsApp. Mamá, me grita mucho. Hija, trátalo bien y todo va a estar bien. Mamá, parece que me engaña. Son cosas normales, de pareja. Mamá, no me siento bien. A veces es como si quisiera otra vida. Hay que aguantar. María siguió manteniendo sus vínculos. No, siguió manteniendo mis vínculos. Que para ella fueron muy importantes. Pero... Mi amor, llegué a trabajar y hoy vamos a estar en familia porque te extrañé. ¿Y esta señorita qué está haciendo acá? ¿Todo el día a la puerta que vive acá? Con tu hermana tenés cuidado porque esa loca te llena la cabeza. Como siempre. Está el pedo. Yo no te quiero escuchar después que tengas problemas con ella. ¿Qué pasa está diciendo? ¿Ves que decís todas pelotudeces? ¿Qué vas a tener amigo vos? Eso no existe. Vos no sabés las cosas que dice vos tu primo. Te vive criticando. Pero claro, vos no preferís a él. Él es más importante que yo. Te llego a ver otra vez con tus amigas tomando mate. Cuando llegue a casa vamos a hablar. No me hagas enojar. Ya estoy un poco cansado con la escuela. Todos los días tenés que ir. Yo me sentía muy sola. No tenía amigas. Faltaba mucho al CEM. Ya no podía dar un paso. Pero un día recibí ayuda. Y me di cuenta de que aunque estaba enamorada, no era libre. Mamá. ¿Carly? Primo, amigas, compañeras, hermanos. A una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma, que salga a luchar, por conquistar su sueño de más libertad. Paliente, sí, sumisano, feliz, alegre y fuerte, me quiero yo. Paliente, sí, sumisano, feliz, alegre y fuerte, me quiero yo. Paliente, sí, sumisano, feliz, feliz, alegre y fuerte, me quiero yo. Paliente, sí, sumisano, feliz, alegre y fuerte, me quiero yo.